Amorcito Mío Mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento es por no hacerte mal Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado Yo puedo esperar, un día, unos meses, un año, un siglo Que al fin yo he de amarte una eternidad Música Amorcito mío, mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, quererte no es malo, y menos pecado, es excepcional Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado Yo puedo esperar, un día, unos meses, un año, un siglo Que al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío, amorcito mío Amorcito mío, amorcito mío Gracias.